Hola, mis peltopianos. Hola, Cacahuete Games. ¿Qué tal? Hola a todos. Estamos aquí con una nueva entrevista a Cacahuete Games. Vicky y Rafa. Eso somos. Bien. A Rafa le tengo localizado, pero Vicky, siempre se me olvida tu nombre, tengo que decirlo. Y aunque esta vez me he salido a la primera, culpable. ¿Qué tal? Un añito casi justo de la otra entrevista. Creo que rumba por ahí por ahí. Vamos, de hecho, lo voy hasta a mirar. Un año y algo más. Yo de fechas. Fue en mitad de la pandemia, creo que fue justo cuando... Yo creo que sí. Cuando empezó todo lo gordo, quizás. Yo creo que sí. Mira, novedades. Hace un año me pone fuera y 8 de mayo, un poquito más. Bueno, un poquitín. Casi, casi. Sí, sí, sí. Ahí estamos con el Cap Café, me acuerdo yo. Efectivamente. Pues mira, me das pie, me das pie a preguntarte qué os ha pasado en este año. ¿Vos? A ver. Muchas cosas. Muchas cosas y mucho estrés, la verdad. Y bueno, y muchas novedades, la verdad, porque aunque tenemos solamente publicados dos juegos, pero en Desarrollo hay cinco. En Desarrollo hay cinco. Bueno, una de ellas que es el Valle Secreto, va a salir ya. Pepinillo también va a salir en tres meses. Y los demás sí que va a tardar un poquito más. Pero sí, mucho trabajo aquí de ordenadores, de mensajes, de e-mails, de correcciones. Mucho. Durante este año mucho trabajo. Al final, cuando desarrollas un juego hay que dedicarle muchas horas. Muchas revisiones y muchos e-mails. Así que sí, sí, muchas horas aquí detrás de la pantalla. Muy bien. Mira, por aquí dicen subiendo como la espuma. Bueno, poquito a poco. Vamos intentando ahí cómo podemos. Es verdad que somos nacidos en la pandemia. Y eso nos ha costado a la hora de, quizá, conocer a las personas un poco en la mesa o jugar o compartir un juego. Todavía no nos hemos entrado con gente a jugar. Entonces, nos hemos perdido esa parte bonita de esto. Claro. Claro, porque os faltan ahora los eventos. Claro. Y todavía, además, este año hay muchas que van a ser todavía virtuales, que no van a ser presenciales. Pero bueno, ya creo que hay alguno que sí que vamos a poder ir. Y por lo menos, bueno, ir presentando los juegos, sobre todo los nuevos. Porque los otros le hemos dado bastante bombo en redes sociales y tal. Pero por lo menos los que van a venir, que puedan presentarlo físicamente y jugar con la gente y yo qué sé. Sí, sí, sí. Y también es que apetece jugar con la gente y ponerle cara a los que nos escriben por redes y compartir un rato. O sea, apetece, apetece. Es una parte bonita que nos gustaría conocer, la verdad. Efectivamente. Sí, porque de la parte jugona sí que lo tenéis. O sea, os hemos visto en eventos y tal. Pero claro, decir, hola, Cacahuete Games, aquí, como editorial, presentando esos juegos. Falta, ¿no? Como ese ya pasito. ¿Tenéis algo localizado próximamente? Que sepáis, pues vamos a estar aquí. En Maple Factory ya confirmados. Vale. En Granada. Ya en el calendario puesto lo tenemos ahí con ganas. Las VGT, que son en noviembre. Ajá. Y en principio de momento eso. Queríamos ver el tema de zona lúdica, a ver si también se, porque eso creo que se va a hacer en diciembre y a ver si también se podría ir. Y estábamos a la espera de las LES y de Córdoba. Bueno, Córdoba ya ha confirmado que va a ser digital. Digital. Y las LES yo creo que también casi seguro. Digital. Y a ver si salen, no sé, a ver si van anunciando otros eventos. Ojalá que vaya volviendo a la normalidad este poco a poco. Pues sí. Pues sí. A ver qué nos dejan hacer. Efectivamente. Pues yo ya tengo que decir, y lo voy a decir para que el chat se pueda medir conmigo. Que yo sé cosas que vosotros no. Ala, ahí lo dejo. Ahora en el chat ya podéis pelotear y ya podéis piropear para que os suelten los que tienen que decir. Y si no, no les dejo decirlo. Así que quiero el chat lleno de gente hablando. Si no, no les dejo que digan nada. Bueno, sí. Y lo dejamos para el final. Lo dejamos para el final. Efectivamente. Para que aguanten ahí bien. Eso es. Ahí con el hype rabiando. Pues comenzad por donde queráis. ¿Me tienes que volver a compartir la pantalla? ¿Eso sí? ¿Por qué no la tengo? Sí, porque me he dado cuenta que solo compartía lo que es la zona de carpetas, pero luego si pinchaba en la fotoimagen ya no se compartía la imagen. Vale. O sea, hay que compartir yo creo que la pantalla entera. O sea, lo que es todo el ordenador. Vale. Eso o ir abriendo y compartirme a lo mejor de una en una. No lo sé. Bueno. Ahora, bueno. Está ahí abajo. Pero de momento si quieres vamos a hablar del Valle Secreto. Vale. Que además tenemos una especie aquí de prototipo. Lo hemos enseñado en redes y demás. Pero bueno, también lo he enseñado por aquí. Perfecto. Porque el Valle Secreto sí que en las próximas semanas ya, bueno, ya está fabricado. Le falta un poco que el embalaje allí y demás. Y en las próximas semanas lo van a enviar para distribuirlo en septiembre. A partir de septiembre, mediados de septiembre, finales de septiembre. Sí, porque tampoco sabemos muy bien el tiempo que tardarán en terminarlo de embalar y en que llegue, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, los juegos ya están fabricados, así que ya queda ya nada para que llegue. Y tenemos aquí lo que es una muestra, bueno, del juego. Si quieres. ¿Quién tira? Tiene aquí. Bueno, este es el, con esto es licencia. Es una licencia de Rundos. ¿Qué no es? Estudio que es una de la Argentina. El año pasado ya llegamos a enseñar algo, pero al final es un juego que se ha ido retrasando y retrasando y retrasando. Porque en principio se iba a hacer en China. Sí. Y bueno, al final no se pudo hacer y se ha ido retrasando. Y esta es una edición porque la caja es diferente a la edición argentina. La edición argentina tiene otro arte y aquí en la española nuestra pues también cambia. Sí, cambiamos un poquito más colores pasteles y creemos que se adaptaban un poco más a nuestra línea de editorial. Sí. Esta era la que era como muy oscura, ¿verdad? Justo, que es un fondo así como negro y sale así como unos señores y de fondo y el valle y tal. Y por aquí las cartas, que bueno, ya en redes hemos enseñado algunas. Por aquí también, pues hay cuatro tipos de terrenos. Y lo que está muy chulo, que es de la edición también nuestra, es las chozas. Las chozitas. ¡Qué guay! Sí, sí. Hay de varios colores, bueno, están aquí... ¿Ves? Son de cuatro colores. ¿De madera? ¿De madera? Sí, son de madera. De madera y la verdad que han quedado súper bien. Han quedado muy chulas, la verdad no sabíamos cómo, porque teníamos la idea, pero... Y la verdad han quedado muy chulas. ¡Uy! Sí, porque se hicieron para el juego porque pensamos en algo con las casas genéricas de toda la vida, pero al final dijimos, vamos a darle un toque más chulo. No, pero está guay. Y le dan un puntillo al juego. Y luego tiene lo que es el rock de puntuación y demás. Y es un juego que la verdad que es muy sencillo, son muy pocas reglas. El libreto de reglas es bastante cortito. O sea, no... Es sencillo de jugar, pero es un juego que hay que darle al poco. O sea, hay que crear piques, la verdad. Nosotros jugando nos picamos también. Sí, sí, tiene mucha profundidad porque solo... Básicamente en tu turno lo que tienes que hacer es bajar una carta de tu mano y vas formando una cuadrícula. Cuando tú bajas una carta de tu mano, tienes que colocar una choza de tu color para decir, esa carta es mía, ese terreno es mía. Pero las cartas tienen un montón de criterios. Por ejemplo, si es la de mayor valor en la fila, te dará al final de la partida 7 puntos. Si tiene 3 esternos diferentes alrededor, te va a dar 4 puntos. Si tiene adyacente o no sé qué, pues tienes que ir colocando. Entonces, claro, tú puedes poner en tu fila una que dice, si es la de mayor valor en tu fila, te va a dar X puntos. Claro, puedo llegar yo y decir, bueno, te voy a poner una con un número más alto para probarte y que no te dé puntos. O sea, tienes que estar ahí un poco pendiente de lo que va poniendo el otro jugador para, bueno, o beneficiarte de su carta o probarle, ¿eh? Claro. Y tú dices, va, me la guardo para más adelante, pero igual más adelante ya no la puedes colocar. Claro. Está muy chulo, está muy chulo. De verdad. En Argentina además ha salido hace cosa de 3 o 4 semanas y toda la gente lo está poniendo súper bien. Con muchas participaciones, muy buenas críticas, así que deseando que salga para que... Sí, la verdad que la primera vez que lo jugamos fue un poco así como de prueba, de a ver qué tal. Y la primera partida fue como... Es cierto que hasta que le coges el hilo a lo que dice cada carta, pues la primera partida es un poco ahí como a beta, pero la segunda fue como... Joder, pues este juego... Sí, la primera de conocimiento, ¿no? De ver qué va el rollo y luego ya... Venga, esta ya hecha la de verdad. Sí, sí, sí. Esta es la que vale. Pero la verdad que nos gustó mucho y bueno, pues aquí está, por fin, después de tiempo, hemos conseguido que vaya a llegar dentro de poquito. Sí, sí, sí. ¿Septiembre más o menos habéis dicho? Sí, yo creo que septiembre, octubre, como muy tarde estará. Yo creo que en septiembre estará aquí, pero luego entre que se van a distribuir y tal, pues más o menos por ahí. Eso es. Vale. Y como me conozco la pregunta en el chat, ¿PVP sabemos? 14,95. Venga. A tope. De veres hechos. Muy bien. Así me gusta. Vale. Así que además que yo creo que el precio está muy bien porque además con todas las casillas y demás, o sea, más barato sería imposible. O sea, de verdad. Efectivamente. No, está... Yo creo que está bastante ajustado de precio. Muy bien. Vale, pues eso es el valle secreto. Bueno, seguimos con el que no, bueno, el que no habíamos dicho todavía en redes sociales, el formato. Eso es. Porque habíamos anunciado un día, hubo un día que pusimos, oye, te estoy enseñando, que pusimos un logo que era Pepinillo. Sí. Pero claro, en redes sociales no hemos dicho absolutamente nada más de juego. Solo pusimos un día Pepinillo, el logo, y se acabó. Entonces, hoy sí que vamos a explicar lo que es Pepinillo. Que Pepinillo es esto. Pepinillo, Pepinillo, va a ir en un formatito de minicartera. Sí. O tarjetero. Sí, es tamaño tarjeta de visita. O sea, justo. Pero el tamaño es súper pequeño. Si sabéis el tamaño de un DNI, pues el tamaño de un DNI, pues... Oye, que lo estoy pendiendo. Pues es el tamaño de un DNI. O sea, las cartas van a ir por dentro y no va a haber prácticamente nada de aire. ¿Cuántas cartas tiene? 18. Es que no caben más. O sea, en esta carterita es que no caben más cartas. O sea, tiene que ir 18 máximo. A ver, este es un prototipo. Luego lo que es la cartera interior es amarilla. ¿Vale? Y va grabada por dentro también. ¡Qué guay! Sí, sí, sí. Y es que es un juego, un prototipo. Bueno, no será nuestro primer juego propio. Porque los tres son licencias. Este es de Miguel Bustillo, ilustrado por José Soto. Y nada, va a ser nuestra incursión en los juegos propios. ¿Es un party? Es un botecito de pepinillos ahí que es bastante gracioso, la verdad. Y eso es un party que... A ver, la verdad que el tamaño al ser un party es ideal, yo creo, porque te permite echártelo en el bolso y decir, vale, vámonos. Claro, donde caiga y si cuadra y si tengo un rato y lo saco y ya está. Eso es. Y si no, pues no metéis en el bolso. Porque además es un juego para grupos. O sea, es un party para grupos, solo con 18 cartas. Sí. Y si queréis os explico un poco en qué consiste, aunque no es fácil así de explicarlo rápido. Pero bueno, os pongo el ejemplo también porque se llama Pepeñillo. Sí. Me parece un nombre muy curioso para empezar. Es un juego de palabras. Sí. Palabras, no cualquier palabra, son palabras de cuatro sílabas. Ajá. Pero la primera partida hay que jugar con la palabra Pepeñillo, ¿vale? Vale. Entonces, nos ponemos en grupo y nos ponemos en círculo, ¿vale? Nos tenemos que ver todos bien. Porque vamos a tener que utilizar las manos para hacer gestos. Y ahora es cuando comparto pantalla. ¿Vale? Si me la compartes. Sí. ¿Está compartiéndose ya? Ahora sí. ¿Vale? ¿Veis aquí? ¿Se ven las cartas? Sí. ¿Vale? Pues en cada una de las partidas que a Pepeñillo va a haber 15 cartas como estas, que son 15 cartas de acción, ¿vale? Cada una es diferente. Aquí es una muestra de 6, pero va a haber 15. En cada partida elegiremos 3. Hay varios modos de juego, pero luego cada uno es libre de poder elegir las 3 que quiera. Esas 3 cartas de acción se colocan boca arriba encima de la mesa. Para que lo vea todo el mundo. Así un poquito de referencias. ¿Vale? Entonces, imaginaos que jugamos con la palabra Pepeñillo, que es la de la primera partida. Y vamos a jugar, vamos a jugar, venga, con el 1, que pone ahí y repite. ¿Ves? Pues la primera sílaba de la palabra, por ejemplo. ¿Vale? Y la 5 esta, que pone con la bocala. ¿Vale? Queda más o menos claro. Y esas 3 las ponemos encima de la mesa. Pues cada uno de nosotros va a tener que ir diciendo una sílaba de la palabra. La primera vuelta, no se van a poder utilizar gestos de acción. Con lo cual vamos a poder decir Pepeñillo, ¿vale? A partir de la siguiente vez que se empieza a decir otra vez la palabra, ya a la vez que decimos nuestra sílaba que nos corresponda, podemos utilizar uno de los gestos que hay sobre la mesa. Entonces, si decimos Pepeñillo, a mí me tocaría decir Pe, pero si digo Pe con este gesto, vi que tendría que decir Pe. Pe otra vez. ¿Lo más o menos entiendes? Sí. Porque el gesto de hacer así significa que repite la sílaba. El siguiente jugador tiene que repetir la sílaba. Vale, pero es siempre la misma palabra. No, porque en la primera partida solo utilizamos Pepeñillo a modo de introductorio. Sí. ¿Vale? Ahora enseño si quieres las otras. Por ejemplo, imagínate que a mí me tocase decir ni, pero a la vez hago este gesto. Pues el siguiente jugador tendrá que decir Pepeñillo, ¿vale? He hecho ni, el siguiente es decir ya. En vez de Pepeñillo, pues como he hecho. Yo diría ya, porque él me ha hecho esto. Y es la a la que está encima de la mesa. Puedes utilizar un gesto de acción o no, eres libre, ¿vale? Y cuando ya sepamos jugar un poco, nos hayamos familiarizado con los gestos y la palabra Pepeñillo, jugamos ya al modo, digamos, ya completo de lo que es Pepeñillo. Entonces, en cada partida elegiremos una categoría. ¿Se ven ahí las cartas? Sí. De estas hay seis categorías. Aquí he puesto dos a modo de ejemplo. Entonces, es decir, vamos a jugar una partida con comida, ¿vale? Que también está incluido Pepeñillo. ¿Qué pasa? Cada ronda se juega hasta que uno se equivoca. O tarda demasiado en contestar, como este tipo de partidas. El que se equivoca va a poder elegir una de las palabras de esa categoría que hemos elegido en la partida. Si estamos jugando con Pepeñillo y yo me equivoco, puedo también decir, venga, vamos a seguir con Pepeñillo, pero puedo cambiar a chocolate. Y entonces yo tendría que decir cho, co, la, te, cho. Y ya podemos empezar a utilizar los gestos. Claro, siempre antes de empezar a utilizar los gestos, dices con una ronda de la palabra, como para que todo el mundo se aclare de que estamos con esa palabra y con otra. Y ya empezarías a utilizar los gestos y bueno. Y eso es. Básicamente, no sé si se ha quedado un poquito claro o confuso. Yo, por mecánica, os diría que es el típico juego de campamento. Sí, justo. De velada nocturna, todo el mundo riéndose. O sea, me recuerda totalmente a eso. Sí, sí, sí. O sea, ya lo hemos jugado con amigos y la verdad es que al final te echas una risa porque una cosa que parece tan sencilla como es repetir una sílaba, se convierte en algo que dices, pero madre mía, esto es imposible que sea así. Sí, luego hay más cartas de acción. Está, pues, cambiar el sentido. Hay una que el siguiente juego se tiene que levantar de la silla y se tiene que quedar levantado hasta que no vuelvas a hacer el gesto. Cuando vuelves a hacer el gesto se tiene que sentar. O sea, que hay mucha variedad en el juego. Y como en cada partida solo se usan tres y puedes combinarlos de mil maneras, pues la verdad que el juego tiene mucha variedad. O sea, está muy divertido. Vuelvo aquí otra vez. He vuelto, he vuelto. ¡Uy! Estamos ahí. He vuelto. Y nada, es un party muy, pues eso, en un pequeño formato y la verdad que es muy divertido a ver qué tal funciona. Qué guay. A ver, por aquí que dicen Pepinillo. Me alegra, ¿por aquí? Sí. Me alegra que una editorial pequeñita apueste por producción propia. Más con autor español. Esto es una locura con un grupo medio grande. ¿Hasta cuántos? ¿Para cuántos jugadores es? A ver, porque tienes dos modos de juego. Cuando un jugador se equivoca, a ver, como hay que inste cartas de acción y se juegan con tres, van a sobrar doce. Esas doce se colocan boca abajo. Y si os habéis fijado en las cartas, me lo comparto otra vez. Arriba hay como Pepinillos, arriba a la izquierda. Entonces, se van a dejar doce cartas boca abajo y el que se equivoca tiene que coger una de esas cartas boca abajo. Y esos Pepinillos que vas acumulando son puntos negativos. Ah, amigo. Entonces, el que menos puntos negativos tiene al final de la partida, ganaría. Pero luego tiene un modo también de eliminación. Que también se puede utilizar con grupos grandes. O sea, nosotros lo hemos testeado hasta en un colegio con 30. Entonces, se puede jugar de dos a 30. Bueno, primero que se equivoca, eliminado. Seguimos. Se equivoca, eliminado. Y así nos haga tampoco muy pesado. Vale, vale. Perfecto. Que luego, por otro lado, como en ese eliminado ya no entrarían las cartas de puntuación, todavía te puedes montar otro grupo que vaya empezando por otro lado. También. Esa en contra de, no, es que elimino y ya dejo de jugar. No, no, es que empiezas a jugar en la otra. Sí, sí, perfectamente. Vale. Y os enseño, bueno, esta es la portada que ya la hemos enseñado. Esta de aquí, ¿veis? Esta es la portada. Y luego lo que es la carterita tarjetero por dentro tendrá este logo. El tarjetero va a ser amarillo y va a ser con el logo ahí en verde. Así es. ¿Se ve? Sí. Pues, así será. O sea, todo perfecto. Vuelvo a... Perfecto, ya te he quitado, no te preocupes. Eso es. Y nada, la verdad que tenemos muchas ganas de sacarlo porque es que es un juego muy divertido y sobre todo en eventos es que se nos vamos a arreglar. Mira, lo que está diciendo Maite, campeón nacional de pepinillo. Sí, sí. ¿En el evento o campeonato? Tiene que ser difícil, ¿eh? O sea, hay que tener una capacidad de ahí de concentración y de edad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Como si te voy un poco el hilo. Que al final viene uno, te saluda, pasa otro. Y yo, ¿qué me tocaba? ¿Cómo era? ¿El P o el yo? ¿O el qué? ¿Le estamos a la costadora o...? Sí, sí, sí. Además, el juego es un formato muy pequeñito y también un precio pequeñito. Bueno, porque lo vamos a sacar a 7,95 de tu WP, así que, pues, muy barato. Nada más que añadir. Sí, 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 sí. ¿Y fecha? ¿Habéis dicho? Este octubre. Octubre o no, bien, justo para quizá las navidades y los eventos que vengan y eso, a ver si con suerte. Eso sí, aprendizaje. De hecho, donde más has sido testado es en colegios. En colegios. Sí, ya entiendo que sí. Porque además el autor, Miguel, es profesor de música. Entonces, la característica que tiene el juego es que todas las palabras no han sido elegidas al azar. Todas las palabras tienen un ritmo. Eso es. Como musical. Entonces, pepinillo, chocolate. Entonces, todo tiene un ritmo musical. Por eso el profesor es de música y lo ha hecho con eso. Tiene un trasfondo la historia. Vale. Por eso, que no vale, o sea, en este juego no se pueden utilizar palabras inventadas. O sea, no, tienes que utilizar las palabras que vengan con el juego. Vale. Porque todas tienen eso, tienen una base. Ya no, ¿por qué? Eso es. Están preguntando que son 15. Son 15 distintos todos. Son 15 gestos. Y luego tres cartas de categorías que van a cada lado una categoría diferente. Eso es. Son 15 gestos diferentes, sí, sí. Vale. Sí, hay 15 maneras de colocar los dedos. Nos he estado ahí también probando a ver cuál se diferencia va más de otra. O sea, que también no ha tenido su interés. Y es que también estar pendiente, saber manejar los dedos de forma independiente y ahora... Y ver lo que está... A ver, al final son tres cartas las que hay encima de la mesa. Entonces, a ver, si es así y haces ahí, pues bueno, puedes interpretar que está bien hecho. Es verdad que en la regla, si vemos que, por ejemplo, para grupos con los más pequeños y demás, utilizar solamente dos cartas de acción. Claro, eso facilita muchísimo porque ya la variedad que hay durante la partida es menor. Entonces, sí, para los más pequeños dos cartas. O para los grandes que no quieren complicarse también. Muy bien. Bueno, y el siguiente... ¿Siguiente? Siguiente. Bueno, voy a hacer una publi porque veo que la gente no está demasiado interesada en las cosas que yo sé y ellos no. Entonces, voy a aprovechar porque habéis dicho que de Cat Café habíamos hablado el año anterior. Sí. Y que le íbamos a dejar así un poco más tarde. Pero claro, es que da la casualidad que poco se ha hablado de ello y que hemos tenido recientemente noticias que Cat Café está nominado a mejor Roland Groyte de 2020. En los premios Red and Black Label Award de Mi Peltopía. Así es. Entonces, ojo, cuidado, que yo se lo digo, que nos han confirmado que los premios se están preparando. Eso quiere decir que ya tienen título y ya. Ya está ahí puedo leer. Que hay novedades en los premios. Que nosotros ya tenemos ganadores de todas las categorías. Y que, salvo nosotros dos y Fran de Jovia Escala, nadie más sabe los títulos. ¡Ah! Ahí lo dejo. Bien, bien. Pues, bueno, nada. Aprovechaba para recordar eso, que Cat Café estaba nominado a los Red and Black como mejor Roland Groyte. Sí, con Cat Café la verdad que es muy contento. La verdad que durante todo este año se ha movido mucho. La gente le ha gustado. A pesar del momento en el que llegó, que además fue eso, que ya lo contamos en otras entrevistas, que nos llegó el juego cuando estábamos todos confinados. O sea, recibimos el juego en, bueno, en el almacén. Lo tenemos en otro sitio. Entonces estábamos en Madrid confinados en un piso y no podíamos ni ver cómo habían llegado, si estaban bien. O sea, nada. Tuvimos ahí un poco incertidumbre. Sí. Es que llegó todo justo cuando empezó. Bueno, no pasa nada. Guay. Ahora sí, podemos continuar con el siguiente. Vale. Pues el siguiente es uno que ya, bueno, ya habréis visto todos por ahí. Es un juego que nosotros tenemos muchas ganas. Es un juego con un arte peculiar que puede gustarte mucho o parecerte horrible, ¿vale? A nosotros nos encanta. Nos encanta y es frente a los ascensores. Y es un juego que es que hemos estado mucho tiempo hasta que se ha podido conseguir y poder hacerlo aquí en España y demás. Porque Shashi, la editorial japonesa, no es una editorial que tampoco se edite en muchos países. Entonces, bueno, ha llevado su tiempo y la verdad que una vez que lo conseguimos, súper contentos. ¿Os compartimos imágenes? Sí. A ver, por aquí. Sí, ya este habéis visto en redes sociales un poquito… Sí, porque aquí está la caja de cómo va a ser nuestra edición. Sobre todo lo que cambiamos es el título, claro. Porque… Ahora. Pues aquí sí se ve la caja. ¿Veis? Ahí tenemos la caja y la original, pero bueno, esta va a ser nuestra edición. Mira, voy a ir por la original. Un señor. Vale. Se me escapa. Pues hemos intentado adaptar el título de centros de ascensores con la misma tipografía para que quedase… A ver, ha sido un poco complicado porque no sabíamos cómo colocar la A con la R, era un poco complicado, pero al final hemos podido cuadrarlo bastante bien. En la R, si os fijáis, tiene como el indicador de planta de los ascensores como estos antiguos. Sí. Y si os fijáis aquí… No sé si nos está poniendo ahora en la cámara. A ver. A ver. Ahí se os ve a vosotros. Vale. Pues en esta, que la edición es aquí, está la misma ilustración o parecida que la que hemos intentado mantener en el título nuestro. Entonces, bueno, pues lo hemos gastado bastante bien. Y la verdad que nos gusta bastante cómo ha quedado. Sí. La verdad que es un juego que es también de reglas muy sencillas y luego lo que es la temática muy original porque básicamente tenemos que ir colocando a familias delante de unos ascensores. Se forman tres filas, tres ascensores y tres filas. Y claro, los personajes de la familia, dependiendo de quiénes sean, se colocan delante o detrás de las personas. Por ejemplo… Mira, enseño una carta y así lo explicamos. Mira, por ejemplo… Mira, en este caso, no sé si se ve, este es el abuelo, ¿vale? Sí. Y el dibujito que sale arriba sale una niña, ¿vale? Y el abuelo. Entonces, el abuelo, cuando llegue a la fila del ascensor, siempre se va a colocar delante de la niña si la hay. Vale. Para el final. Entonces, digamos que cortará la fila, todo el orden de la fila, la mueve, porque se cuela en la fila. Y todos van así. Sí, sí. Por ejemplo, aquí la abuela va a ir delante de la abuela. Entonces, una vez que se baje la abuela, pues, si hay un abuelo, va a ir delante. Vale. Si no hay abuelo, va a ir al final de la cola. Entonces, ¿qué pasa? Que cada jugador tiene una familia de un color, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero, mi objetivo, es que mi familia esté lo más delante posible en el ascensor para que entre en el ascensor. Porque… Vale. Mira, a ver cositas. Pregunta, Maite, de este de los ascensores. Cuando colocas las cartas, ¿tienen que estar en orden por color? Eh… No. Tú cuando empiezas a jugar… Ahora hay preparados, no. Cuando empiezas a jugar, vas a tener tres ascensores, así puestos, ¿vale? Como… así. Y aquí vas a ir colocando cartas. Entonces, el primero que ponga una carta, pondrá una y ya está. Entonces, si el primero ha sido Rafa y ha puesto un niño, ¿vale? Sí. Pues, justo… no sé quién va delante del niño. No lo sé de memoria. El niño es la niña. Claro. Entonces, la niña. Entonces, si yo pongo una niña, irá delante del niño. O sea, del color que sea. El color da igual. O sea, lo que te tienes que fijar es en la parte de arriba. En el orden de… Tú vas a ir moviendo las cartas en función del personaje que mueva. Vale. La carta que colocas. Y en este caso daría igual el color. O sea, si yo coloco una abuela roja y hay un abuelo verde, pues da igual. Se coloca delante del abuelo verde. Vale. O sea, el primero da igual la familia. Por eso. Entonces, hay mucho tema de puteo porque, claro, tú quieres ir echando para atrás a los colores de los otros jugadores. Claro. Pero también hay una cosa que si hay tres del mismo tipo, si se juntan tres abuelos o tres niños o tres niñas, esos tres se van de la fila. Es como que se van a tomar un café y desaparecen de la fila. Con lo cual también hay que jugar con eso. Un café o un refrigerio. Sí, sí. No tiene por qué ser. Cualquier cosica. Vale. Volvedad a repetir, por favor. ¿Cómo puntúa? Porque es justo donde se han perdido. Vale. Pues mira, por ejemplo, utilizo la misma carta que antes, ¿vale? Esta es la carta de ascensor, ¿vale? Y aquí abajo hay cuatro casillas que son… te quiere decir que van a entrar cuatro personas en el ascensor, ¿vale? La que esté según en orden, una te va a dar cuatro puntos, cuatro, cinco y seis. En función del orden en el que estén en la fila, ¿vale? Ya en la quinta carta que haya no daría ningún punto porque ya no caben en el ascensor, ¿vale? Entonces, si de esas cuatro cartas que hay en primera línea de la fila de ascensor son o niños o niñas, te van a puntuar el doble, ¿vale? Vale. Vale. Entonces, si por ejemplo está en el orden de fila en este, que daría seis puntos, por dos serían doce. Vale. Entonces, la carta, si es una carta azul y las mías son la familia azul, pues yo sería la que ganaría doce puntos. Vale. Vale. La verdad que las reglas están bastante bien porque tienen muchos ejemplos. Entonces, son un poco caóticas, pero solo tienes que esperar y seguir leyendo. Yo me adelanto mucho enseguida y digo, no entiendo qué quiere decir. Y luego ya llego y digo, ah, pues sí, ya lo entiendo. Vale. Hay muchos ejemplos y se entienden súper bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Y, bueno, es un juego que se va a producir, bueno, se va a hacer este año, pero como está habiendo mucho retraso con las imprentas y demás, la idea era que estuviese a finales de año, pero seguramente, y encima ahora que llega ese, hay mucho retraso. Con lo cual seguramente se va ya primer trimestre del año que viene. Vale. Así que, pero bueno. También lo bueno de este juego, que eso no lo hemos comentado tampoco, es que tanto por delante como por detrás, tienen unas imágenes, ¿vale? Por ejemplo, la abuela, que ves que son como una especie de círculos, aquí arriba salen también como una especie de círculos, ¿vale? O sea, depende, y es, quiero decir que la familia marrón es de este, tiene este dibujo. Vale. ¿Qué pasa? Eso te permite diferenciar, sobre todo para personas daltónicas, el tipo de carta con la que juegan. Por ejemplo, la azul, la azul son triángulos y por detrás pues también es diferente la forma. Entonces, bueno, es un punto que también, que también está bien. Muy bien. Preguntan de cuántos jugadores es si es de 2 a 4, ¿vale? Vale. De 2 a 4 jugadores. Y como siempre, PvP. PvP seguramente está en 14,95 también. Intentamos mantener, todas las cajitas que estamos haciendo son más o menos del mismo tamaño. Vale. Son parecidas. Son unas cajitas muy grandes y, bueno, intentamos mantener el suceso. Sí, sí, sí. Y, bueno, es verdad que es un arte muy particular. No hay juegos parecidos a este en cuanto al tipo de ilustración y demás. Y, bueno, pues es una apuesta que esperemos que funcione aquí en España y que a la gente le guste. Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Sí. Y, bueno, no sé si hay alguna pregunta más, pero creo que se ha quedado más o menos. No, yo creo que se han quedado a gusto. Bien. Ah, bueno, también trae el juego, que no lo hemos dicho, un blog de puntuación. Ah, sí, también. Un blog. Ah, sí. Es sencillo, es una apuesta. Guay. Claro, eso lo estaba pensando. Digo, si las cartas no tienen puntuación en sí, ¿cómo se anotan las puntuaciones? Pero ya nos lo habéis aclarado. Justo. Pues ahí lo juntas. Vale. ¿Ves? Al final las bugas se terminan resolviendo. Van saliendo solas. Efectivamente. Uy, que se me va esto. Y, bueno, si queréis, vamos con ya las novedades más lejanas. A ver, las novedades más lejanas. Cuéntanos. Pues hay uno de camping, o sea, para la gente que le encanta ir de camping, que creo que además que mucha gente que juega en los juegos de mesa, por lo que sea, ni aficionada al tema camping, naturaleza y demás. Sí. Pues un juego que es 100% de camping, que se llama Camping Life, que también hemos enseñado alguna cosa por redes. Sí. Y, bueno, hoy podemos explicar un poco más sobre él. ¿Compartimos pantalla, ya, si queréis? Sí. A ver. Qué bueno. Algunos ya lo han visto a través, porque yo en Mar de Mitchell creo que ha dicho este justo. Que le interesaba. Así que voy aquí atrás y me voy a camping life. Qué bueno. Este es el que hemos enseñado la caja. Este es nuestro segundo juego propio. Y este sí que va con la intención de, bueno, va a estar en español y en inglés. Este sí que va con la intención de que se intente licenciar fuera, vamos. Vale. Para dos jugadores. Para dos jugadores. Este es exclusivo de dos jugadores. Vale. Y lo curioso de este juego es que es de subastas. Entonces, un juego de subastas exclusivo de dos jugadores. ¡Ojo! Es muy original. ¡Ojo! Y esto sí que lo está en redes. Eso lo han visto. Y os enseñamos. Mira. Una imagen más de lo que son las cartas. A ver. Voy por aquí. ¿Cuadraditas? Sí. Sí. Cartas cuadradas. Por aquí. Aquí ya se va viendo un poco, pues eso. Veinticinco minutos, dos jugadores de ocho años en adelante. Este. Y son cartas cuadradas. ¿Vale? Veis ahí un poco el arte. En redes no le hemos enseñado todavía estas cartas. Ajá. Es que es verdad que tenemos el grupo de telera donde nos enseña alguna cosa. Pero esto no lo habíamos enseñado en redes. Así que igual hay personas por aquí que es la primera vez que lo ven. Eso es. Sí, sí. Qué guay. Estas son las cartas con las que vamos formando, digamos, nuestro camping. Estas verdes de arriba. Y luego las otras más claritas son como cartas de objetivos. Que va a haber en cada partida. Habrá objetivos ocultos y objetivos que sean visibles. ¿Vale? Y os enseñamos otra imagen donde ya se ven todos los componentes. Sí. ¿Veis aquí? Aquí ya se ve todo. ¿Veis aquí? Esto de la izquierda es como si fuera ya un camping terminado. Vale. Qué guay. Porque cada jugador tiene que ir formando su camping, que al final vas a formar una cuadrícula de cuatro por tres. ¿Vale? Cada carta, como veis en el blog, va a puntuar de una manera diferente. Cada una, pues cada camino que llegue a una casa, un punto. Cada camping también un punto. Si juntas dos piscinas, pues tres puntos. Si solo es una suelta, es un punto. O sea, si hay bosques alrededor de las casas, también te da puntos. Entonces, digamos, cada una tiene una manera de puntuar, ¿vale? Y el objetivo es, digamos, formar tu propio camping. Es súper llamativo. Sí. Y las fichitas esas que veis ahí abajo a la izquierda, son las que, con las que hacemos, digamos, las pujas. Y es un sistema de pujas muy, muy original. Yo cuando lo probé, y además, se lo dije a Vicky, digo, pues, no lo he visto nunca, qué original y demás. Porque es un poco... Tú tienes que pujar con esas fichas, pero no todas las pujas que haces son visibles. Hay algunas que son ocultas y, digamos, que va a haber una fila entre los dos jugadores con cartas que se subastan en cada ronda. Vale. A las que están en el medio, vas a hacer unas pujas visibles y luego las dos cartas que hay a la izquierda son pujas, digamos, boca abajo. Colocas una de centro en una de las cartas y otra en una de las exteriores, boca abajo. Y en función de la que tenga mayorías en cada carta, se va a ir llevándoselas. Pero luego se descubren las que están también boca abajo, que te vas a llevar cartas estas. Vale. O sea, que es muy chulo. En cada ronda tú vas a ir bien, se van a descubrir solo una de las pujas de que no está encima de una carta. Entonces, ahí puedes ver un poco, vale, pues, aquí ha puesto un dos. Entonces, quiere decir que ya no le quedan doces. Sí, ir echando cuentas, ¿no? Y un poco, pues, a ver por dónde puedo tirar yo o si se la puedo colar de alguna forma. Eso es. Es mucho faroleo porque dices, vale, yo sé que le queda un dos y un cuatro. Pero, claro, ¿en dónde va a poner el cuatro? Sí, o te piensas que ha pujado con otra cosa y de repente es un cero y te la puedes haber llevado tú, ¿sabes? Entonces, y a lo mejor no pujas tú porque dices, bueno, es que ha puesto un cuatro seguro. Y a lo mejor es un cero y la has perdido. Entonces, bueno. Pues, es un juego que, bueno, que eso, que le tengo muchas ganas. Está casi todos los archivos ya terminados para enviar, pero bueno, esto todavía le quedan unos cartones. Te queda un poquito más todavía, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tenéis más o menos fecha estimada o para más o menos si todo va bien cuando queréis? Si todo va bien, yo creo que será el mejor segundo trimestre del año que viene más o menos. Vale. Segundo trimestre del año que viene. Este sí que va a tener 70 cartas, va a tener el blog, va a tener todas las fichas con pegatinas también para ponerlas en cada lado. Fichas de madera. Fichas de madera. Y también va a ser un precio de unos 15, 95 o así. O sea, tampoco se va a ir mucho de precio. Va a ir en una cajita cuadrada. Vale. Y bueno, la verdad que está quedando muy guay. No sé qué les parece a la gente que lo está viendo. Pues lo han dicho todo sin presentarlo. O sea, ahora ya, ya han dicho que les encanta, que si mola la mitad es éxito seguro, que es muy bonito, que es un juego de subastas que funciona. O sea, ya lo han dicho todo. Yo creo que cada vez más, ahora estamos acostumbrándonos a jugar en parejas o con grupos muy pequeños. Entonces, yo creo que al final se agradece tener juegos así diferentes para jugar dos personas. Sí. Sí. Totalmente. Luego, además, también, que nos lo hemos dicho el tema de los objetivos. Si veis en el blog abajo, veis que hay como cuatro objetivos. Dos tienen como una interrogación. Pues es que en el juego va a haber dos objetivos descubiertos y otros dos que van a tener los propios jugadores, ¿vale? Vale. El juego va a tener su objetivo. Y va a haber otros objetivos que son comunes. Entonces, se van a puntuar todos. Incluso, si tu propio objetivo lo gana el otro jugador, también se va a llevar los puntos del otro jugador. Claro. Los objetivos, yo tengo un objetivo oculto y Rafa tendría otro oculto. Y luego habría dos que están, son comunes para los dos. Entonces, sí, ni oculto lo puede hacer él sin darse cuenta. Claro. Imagínate que es el que más tiendas de campaña tenga en una fila. Yo tengo que estar pendiente de que no me quite tiendas porque a lo mejor mejor va mi objetivo oculto. Claro. Eso es. Pero sí, la verdad que el juego, a pesar de la esencia, es muy completo y a nosotros nos gusta mucho. O sea, y por temática también creo que va a encajar muy bien. Sí. Es lo que habéis dicho, que mucha gente, sobre todo en veranito y tal, se va de camping y decir, ojo, ¿y por qué me hago de camping? Sí, volvemos, volvemos. Ah, ah, ah. Ah. Y la verdad que así, porque lo anunciamos ahora justo antes del verano y la gente nos dijo, ojo, eh, lo anunciáis antes del verano y no lo saquéis este verano. Y dijo, eh, lo quiero este verano jugar, pero no. Claro. Es para el verano que viene. Sí, sí, sí. Y ponemos la miel en los labios y luego damos un punto ahí de margen. Sí, sí. Sí. Vale, pues yo creo que con este comentario cierran el, oh, mamá. Creo que es el resumen de todos los comentarios sobre este juego. Me preguntan si la caja será tamaño patchwork o algo así. Eh, no, será más pequeña, más pequeñita. Vale. Nos gustan los juegos con poco aire, la verdad. O sea, ese sí que es un objetivo nuestro. De, de hecho, vaya el secreto casi, vaya el completo, la caja. El pinillo, o sea, no tiene ni un milímetro de aire. Eh, ascensores sí que igual tiene un poquito más aire, pero sí que nos gusta que los, que las cajas pues tengan un poquito aire. O sea, que. O sea, que. Que se acople bastante el precio a lo que realmente va en la caja. O sea, que es una caja pequeña, pero que por lo menos lo cae allá adentro, que realmente lo merezca, claro. Claro. Aparte de que el juego sea muy bueno. Que ya damos por hecho que sí. Sí, sí. Se podría haber hecho una caja más grande porque al final, joder, son 70 cartas, la ficha de madera, el blog y demás. Pero bueno, vamos pensando en un formato un poquito más pequeño. Intentáis ajustar, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Eso. Además, para llevarlo de camping. Perfecto. A ver. Ese formato raro, las pequeñas no suelen ser cuadradas. Pues vosotros sí. Pues a ver cuál es la separación. Los super gatos, por ejemplo. Super gatos es cuadrada. Y pequeñita. Y más pequeñita, sí. Por ejemplo, hemos tirado super gatos. Vale. Buena caja. Al final va a haber que montar una balda de ese tamaño. Sí. Sí, sí, sí. Vale. Y bueno, vamos con lo último. Con la exclusiva. No, no, no. No, no, no. Aquí exclusiva no. Que en el chat, salvo Enka, que me lo ha dicho dos veces la pobrecita mía, no se han portado bien. Así que en el chat me hacéis la pelota aquí. Pero no a mí. A mí no me tenéis que hacer la pelota. Les tenéis que hacer la pelota a ellos. O no se dicen exclusivas. Que yo ya me la sé. A mí ya me da igual. A mí. A mí. A mí. No sabes el nombre. Ya. El nombre no te le hemos dicho. Pues a pelotear. Si no sabes que el nombre no te le hemos dicho al final. Sin querer. Esa es que la exclusiva es exclusivísima. Tampoco. Es una exclusiva para mí. Eso es. Jope. En fin, son capaces de callarse todos solo para que yo tampoco lo sepa. Ya, seguro. Así que. A ver, a ver, a ver. No tengo. Sí. Esta. A ver. Exclusiva. ¿Qué dicen en el chat? Gracias decíndelo por privado. Te mando a los Miami. Te mando a los Miami. ¿Me están chantajeando? Venga, va. Hala. Hala. Decid qué tenéis que contar. Bueno, a ver. Bien, hay uno de los juegos que tenemos ahí en lista que hacemos junto con los compis de Sulker, ¿vale? Que el nombre que hemos anunciado en otras redes y tal es Ghost Hunting, pero fue como un poco la primera idea. Sí, además va a ser por Verkami, o sea, va a ser nuestro primer Verkami también. Sí. Nos vamos a lanzar a ello, pero a estas semanas ha habido cambios. Vale. Estuvimos dando una vuelta ahí al título que parecía que no, no sé, no nos terminaba de encajar. Nos parecía como demasiado típico. Entonces, bueno, pues ahí buscando información, informándonos un poco de todo. Yo creo que podrías poner la... Ah, sí. También vamos a enseñar una parte de la portada. Una parte. Es una trampa. ¡Eso es trampa! Vale, en la portada ya se va a ver el nombre. Vale. De hecho, en la carpeta que comparto ni siquiera está puesto el nombre nuevo, lo he hecho puesta. Sigue estando... ¿Cómo ves? Mira, aquí ves Ghost Hunting. No sé. ¿Cómo ves? Sí. Oye, el archivo no sé si lo he cambiado. No, aquí no está. Mira. Entonces, ¿ya se ven? No, ahora lo están viendo. ¿Lo pongo? Sí. Sí, sí, sí. ¿Veis? ¿Ya se está compartiendo? Sí, ahora sí. Pues el juego se va a llamar Espanta. 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 El juego va a ser basado en un cementerio. Sí. Un cementerio poco usual. Entonces, bueno, estamos buscando cementerios que hubiese en el mundo que fuesen llamativos o diferentes y encontramos uno que se llama Zapanta. Zapanta. Y si os metéis y buscáis, la verdad que es bastante... o sea, es una pasada el cementerio, a quien le guste este mundo. Este rollo, ¿no? Claro, entonces, bueno, pues nos moló un poco que Zapanta, dijimos bueno, Zapanta no lo vamos a llamar igual, porque no va a ser ese cementerio ni va a tener nada que ver, porque si lo veis es una pasada y no se puede poner en una portada un juego. Y entonces dijimos bueno, a ver, ¿qué podemos hacer que se le parezca y que sea como algo distinto? Y entonces salió Espanta. Y también es un juego de palabras con el juego de palabras, con el juego de espantar que lo van a hacer nuestros pequeños fantasmas del cementerio. Vale, y esto es una pequeña parte del cementerio, todavía no está terminado, pues eso era para que vieseis una primera imagen y bueno, o sea, se va a ver un poco ahí al fondo, a la izquierda que no se ve, va a ver como un portal de donde salen los fantasmas el objetivo de los jugadores es como atraparlos para que vuelvan a donde estaban que se queden donde estaban y bueno, es un juego muy divertido también, va a tener de dados es un juego de dados, además van a ser dados como transparentes de tipo fantasmatórico y os vamos a enseñar también una carta de lo que son los fantasmas para que os hagáis una idea del estilo que va a tener A ver, a ver ¿Veis? Es como veis el fantasma que es un estilo así muy desenfadado muy familiar y la verdad que está quedando muy guay todavía queda un poquillo de trabajo por delante pero es para que vieseis eso los temas que está viendo en el juego Sí, el juego van a ser hay fantasmas de diferentes formas y colores y cada jugador va a tener como una carta de como de puntuación por así decirlo en el que tienes que conseguir atrapar fantasmas formando la serie que está marcada en tu en tu carta de de puntuación por ejemplo pues a lo mejor tienen que ser rojo bueno, rosa un fantasma con X forma verde o sea, tienes que seguir como la serie y eso te va a ir puntuando en función de las series contiguas que consigas formar Eso es puedes hacer varios lanzamientos puedes coger unos dados y volverlos a lanzar tienes varias oportunidades y los fantasmas siguen de diferentes objetivos pues con dados pares con dados impares por ejemplo en esta carta en completo que estáis viendo abajo te dice cómo la conseguirías o sea, la conseguirías con un valor de menos de 3 de los dados Eso es pues irías formando tú digamos tú irías cazando fantasmas y colocándolos en tu área de juego para formar la serie que indica en tu carta Además vas formando como una fila y luego los vas colocando a la izquierda o a la derecha así que tienes que tener mucho cuidado de cómo los vas a ir colocando y cómo los vas consiguiendo de nada te supe coger un fantasma que luego no te viene bien en tu fila Eso es porque romperían la serie que tienes que hacer Eso es y es un poco la idea del juego iremos enseñando más cositas pero bueno es un juego que le iremos dando promoción y promoción hasta que llegue el vercamin que bueno Y el vercamin para cuando está pensado dicen por aquí 2021 o 2022 2022 2022 marzo, abril seguramente es en la campaña Vale Si es que ya casi estamos acabando el año de aquí a nada No me metas prisa no me metas prisa que solo estamos en julio Espero que os haya gustado un poco eso el nombre el estilo La ilustración me gusta mucho La verdad que está quedando está quedando chulo Teníamos un poco la idea de los colores y tal que queríamos en la caja pero bueno había quedado un poco de forma claro y la verdad que Lorena está ahí haciendo un buen curso Sí, la verdad que son una pareja increíble tanto Javi como Lorena Sí La verdad que se trabaja sufriendo en ellos Sí, sí Y nada Sin dudas Volvemos Voy, voy, voy Uy Casi Y bueno A ver qué tal nuestra primera experiencia con Verkami y con campañas en general Espero que nos apoye mucha gente Verkami en 2022 Sí, sí, sí Pues estaremos al loro Ya le daremos bombo para que os enteréis todos Además van Bueno, no, no voy a dar todavía A ver qué Cómo van surgiendo Creo que por aquí hay fanáticos de Surker Sí, sí, sí Pero no me extraña No me extraño Bueno, está bien Equipazo Surker y Cacahuete Sí, sí Vamos a estar juntos en Intel Factory Vamos a ir nosotros y van a ir ellos también Así que Guay Igual sacamos ahí algún producto y de espanta y lo enseñamos por ahí Muy guay Vale Hablando de protos Me ha llegado una consulta a la etiqueta que puse esta mañana en Instagram en Nestoris y preguntan ¿Se os puede mandar protos? Y si es así ¿Cómo se hace? Sí O sea a través de nuestra web hay un formulario También está nuestra dirección de email que es hola arroba cacahuete punto com Vale O sea que de esa manera no podéis enviar O sea es verdad que ahora tenemos muchos proyectos en desarrollo pero joder nunca se sabe cuándo vas a hablar con un juego que te guste mucho y dices venga vamos la hacemos hueco Y así han surgido algunos de estos que hemos enseñado hoy de que parece que no había hueco pero al final te gusta tanto que dices venga vamos Hay que hacerlo Lo tiene Se le hace Hay que meterlo en la lista Sí, sí, sí 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 Efectivamente Muy bien Pues voy a revisar por si acaso hubiera alguna preguntita más pero bueno la primera que ha llegado ha sido esa que cómo se mandan protos o sea que Sí No, ya está el resto está contestado todo Vale El resto eran preguntas sobre los juegos que ya habéis dicho la gente lo que les interesaba así que sí que voy a pedir en el chat si tenéis alguna duda sugerencia pregunta de alguno de los juegos Hablas ahora a vosotros si os queda algo por contarnos Esas miraditas van a generar una cantidad de cosas en el chat No, a ver ahí no No De momento tenemos una buena lista además nos está costando hasta el Valle Secretos estaba pensado para el año pasado y fíjate en qué fecha nos hemos puesto entre retrasos imprentas bueno ha habido ahí una serie de de sucesos que nos han hecho retrasar un montón en el juego con lo cual ha hecho que todos se vayan retrasando entonces bueno de momento estamos ahí con todo un poquito en stand-by porque no podemos seguir a ver seguir pensando seguimos pensando pero no podemos seguir aumentando la lista sin empezar a sacar claro queremos ya que venga al Valle que está ya a puntito que Pepinillo también ahí despegue un poquito y entonces ya quizá empezamos a hablar claro que ya estamos hablando de que ya hay tres seguro para el año que viene ya son tres que al final son tres que no tienes que promocionar que no tienes que enseñar y es mucho tiempo y al final somos una editorial muy pequeñita que también tenemos nuestros trabajos y después lo hacemos casi nuestro tiempo libre preguntan que si las cartas entran enfundadas sí de los ascensores sí van a poderse enfundar sí y las cartas de los ascensores Pepinillo ya Pepinillo imposible o sea Pepinillo eso va a presión pero bueno Pepinillo en realidad las cartas tampoco se se manejan porque se ponen encima de la mesa y no hay que tocarlas o sea están ahí puestos y son para mirar o sea que tampoco son cartas que le tengas que pasar ni que tengas que darle muchísimo uso sí entonces bueno preguntan ¿qué rejugabilidad tienen jugadores los ascensores? que si tiene varias cartas de ascensores para que cambie de una partida a otra y demás la variabilidad está en que tiene muchísima interacción claro al tener muchísima interacción cada partida va a ser diferente porque claro como cada jugador tiene que intentar llevar a la familia de su color delante los otros jugadores van a intentar quitar el calor de tu familia tú vas a intentar quitarle a los demás entonces en esa interacción es donde está la variabilidad del juego claro porque hay unas cartas que tú vas hay tres montones de cartas al lado de los ascensores donde tú vas ir cogiendo cada vez que colocas una coges una del montón que quieras entonces claro que puede ser de tu color o de otro color entonces tú cuesta una carta verde y que tu familia sea la roja vas a tener que colocar esa verde y en las partidas pues cogerá las cartas de distinta manera es decir que la partida son varias rondas y en cada ronda se cambia el ascensor o sea se le da la vuelta al ascensor entonces cambia digamos la cantidad de gente que entra los puntos que dan sí, sí, sí o sea no van a puntuar por ejemplo de que puntaban el doble no puntuan el doble siempre los mismos en cada ronda eso va cambiando y eso sí vale siguiente pregunta por aquí ¿cómo habéis conseguido poder cambiar el arte del valle secreto? la portada que normalmente se explica esas cosas no, en ese caso al final si pone facilidad la otra editorial en ese sentido pues te suelen dejar libertad o sea y en este caso rundo sí que da mucha libertad en ese sentido y no hubo problema de hecho hemos podido cambiar también las cabañas claro porque ellos tienen unas fichitas como de cartón con un arte así y bueno el resto las cartas son iguales y bueno también pensar obviamente es una edición argentina las el libreto de reglas obviamente está traducido porque había muchas cosas que nosotros poníamos que ellos dicen pues esto no no se utiliza en argentina estas palabras entonces bueno sí que hemos cambiado la verdad que nos han dado facilidad para eso y ahí decimos de primer momento que nosotros la portada oscura no nos cuadraba mucho porque el juego nos gustaba entonces bueno pues creo que es una buena decisión para nosotros un buen cambio sí porque yo también lo creo si os fijáis al final estamos intentando tener una línea editorial un poco de juegos familiares de colores vivos temáticas ilustraciones divertidas y demás o sea pones estos así varios juegos así y la verdad que pues tampoco te pega de repente un negro claro oscuro claro que ya ni mejor ni peor simplemente pues las gamas de colores que no nos cuadraba mucho eso es guay nos han preguntado por por qué nos llamamos cacahuete sí bueno lo primero que voy a hacer en este momento es mandar a la gente de cuando este vídeo está en youtube a ver vuestra primera entrevista que fue un poquito más personal y el por qué del inicio de la editorial y todo pero bueno ¿por qué cacahuete? bueno surgió un poquito hay gente que se nos dice que si me llamamos cacahuete porque la forma en cacahuete es así y siempre vamos juntos uno con el otro en realidad no pero es un poco también es cierto un poquito por el tema de pues no sé nos gustan las cosas relacionadas con la comida nos gusta bastante comer los frutos secos y en especial los cacahuetes nos nos llaman la atención entonces bueno pues es verdad que mezcla cacahuetes y juegos de mesa pues es un poco un poco guarrada porque ponerte allí a pelar cacahuetes encima de un juego pues quizá no es lo ideal pero bueno sí nos parece un hombre divertido y relacionado con la comida y creo y fácil de recordar que también y luego aparte fue como una visualización del logo decir joder pues un cacahuete puede quedar chulo en el logo claro entonces digo además es fácil un cacahuete así sencillito y bueno pues nos moló y decimos pues ya está además no pensamos mucho más fue bastante bastante así lo tuviste muy claro ¿no? sí las cartas del campamento mira cuando sí en este caso en cada partido va a haber cartas en el centro y otras así a un lado y se van a ir subastando digamos y al final de la ronda se reparten las cartas se mira la mayoría que hay ya en cada una y cada juego se va a coger las cartas que ha ganado en el centro y las vas a ir colocando como en un juego de colocación de losetas una vez que colocas una las demás ya tienen que ir adyacentes a la anterior y ya hasta que vas formando tu cuadrícula de 4x3 una vez que la colocas se queda fija ¿vale? sí entonces colocas la primera y ya la siguiente ya van adyacentes a las anteriores y fijas hasta que vas formando tu cuadrícula no puedes sobrepasarte de tu cuadrícula o sea que al final a lo mejor te quedas alguna carta que no te cuadra exactamente en ese juego porque ya la has puesto en otro sitio y que mejor a lo mejor tienes la idea de poner dos piscinas juntas y de repente pues la piscina que tú querías poner se la ha quedado raja y la carta que cojo pues no me cuadra y la tengo que colocar ahí donde sea o claro si ves también una carta que es muy interesante para el otro jugador vas a intentar también ganarla como sea para que no se la lleve el otro jugador pero te puedes forobar aquí en tu área de juego o que gastes demasiadas fichas buenas para ganar esa carta tienes que jugar con esa vale se me ha saltado una pregunta que no me ha saltado vale no está aquí en el chat así que os la voy a hacer yo viene de parte de Napier vale es que aquí arriba dijo yo tengo una pregunta y no sé si soy yo pero después no veo más creo que no llevo a hacer la pregunta vale pues si la ha hecho me ha mandado una carta que si la ha hecho sería cuando el corte no ha sido ahora recientemente cuando han empezado a mandar preguntas pues no está no se ve mira la gente le sale pues a mí no y creo que vosotros tampoco la veis dice vais a seguir echando el ojo al mercado oriental sois los únicos que habéis apostado por títulos de por allí seguimos nos gusta o sea ya con Cat Café empezamos a ir la verdad que apostamos primero por uno de esa zona y la verdad que intentamos sacar más de estos y el de Saashi fue si el de Saashi es otro también un súper japonés pero claro son juegos que también son muy arriesgados porque no son juegos de los ascensores es muy diferente entonces también es un riesgo y tenemos que jugar un poco con eso nos gustan estéticamente temáticamente mecánicamente pero claro luego también es un riesgo traer juegos tan diferentes a lo que es el mercado occidental pero sí estamos mirados seguimos mirando y nos gustaría traer más ¿os está siendo fácil tratar con ellos? con Saashi aunque Saashi es súper majo pero a lo mejor ha sido casi un año de emails ostras pero es cierto que la comunicación bastante fácil y fluida es una persona cercana o sea que tú te comunicas y le puedes escribir 200 preguntas y 200 preguntas te las va a responder en otros casos esto no pasa le preguntas 200 y te contestan a media entonces en este caso la verdad que estamos muy contentos sí además que lo miré yo digo ¿cuándo fue el primer email que le dices Saashi? hace un año o sea que sí y sí que nos gustaría o sea seguimos mirando y ojalá en el futuro podamos sacar alguno más porque ahí hay joyas hay como pequeñas joyas ahí un poco desconocidas que merece la pena merece la pena traer y en este caso Saashi que nunca ha estado por aquí de hecho casi ni siquiera por Europa sí que hay ediciones por ahí en Taiwán en países orientales pero aquí en Europa salvo en Alemania que tiene un juego Saashi nada muy poquito entonces bueno si a los que le sigan un poco la pista pues a lo mejor sí que les interesa sí de hecho nos escribieron unos cuantos cuando lo anunciamos joder no sé qué que alegría que alguien se anime a traer un juego de Saashi y bueno por ese lado esperemos que merezca la pena pues sí vale yo no sé no lo están diciendo en el chat no sé si nos estamos cayendo otra vez o no vale no sé por qué motivo Napier no me llegan tus mensajes a Strinja lo acabo de ver en en Twitch y justo después me ha llegado el de Maite así que algo pasa con ese Twitch así que os lo traduzco yo lo digo yo os ha dicho ole tendréis siempre el canal abierto para esto porque os habéis atrevido y es un mercado muy interesante sí 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 la gente lo ve bien me llegan todos los mensajes menos los de Adri así que me ha abierto Twitch por si acaso se está saltando alguno más no sé qué está pasando porque cuando ha puesto Twitch no me quiere ha saltado eso sí sale eso sí sale sorpresa luego vale pues sí ibas a comentar una pregunta ¿no? no sé si no es una pregunta o no que se ha quedado por ahí no no pero sí que quería eso que lo había dicho Napier lo de que tenéis el canal abierto sí que quería añadir lo de porque no es interesante la pregunta de los juegos orientales que hay muchas editoriales que digamos que no son muy accesibles sí porque pues tienen webs súper raras en formas de contactar muy raras todo en japonés no hay nada en inglés y a veces no es fácil ni siquiera el primer contacto entonces en ese sentido complica un poco las cosas pero es verdad que hay editorial allí con muchísimos juegos con catálogos enormes en Japón en China y demás sí pero que no son que no son muy accesibles en ese sentido entonces cuesta cuesta un poco más una vez que ya haces el primer contacto y demás pues ya todo hacia adelante pero a veces hay editoriales sobre todo las que son más pequeñitas y además que en este caso tampoco nos han puesto muchos problemas a la hora de de dónde queríamos o sea qué imprenta queríamos utilizar yo que sé que la verdad que son sí de hecho incluso o sea si nos propuso decir si queréis utilizar otro arte usad otro arte o sea digo sí, sí, sí la facilidad es totalmente sí pero vamos o sea el arte nosotros nos enamora entonces no podemos cambiarlo es lo que hace que el juego sea alto mira ahora sí están llegando ahora sí efectivamente mira hay una editorial oriental que hizo una campaña que es saltar con un juego de plantas kawaii muy guapo mira habrá que apuntar para verlo bueno ya para el 2023 si no para el 2023 ya no quiero más juegos no 2022 está cubierto no bueno si tal algo más por ahí sale pero no lo sabemos todavía depende como vayan los juegos al final como todos si los juegos van funcionando pues te da más libertad para hacer otros si los juegos van un poco despacio pues tienes que ir aguantando entonces bueno también van a funcionar un poco de cómo funcionan los juegos efectivamente mira si dicen que es plantopia listo de deseos de los nipeltopianos plantopia apuntado queda no sé si por el chat tenéis más dudas en caso de Adri por cualquier otro medio creo que está todo dicho ¿cuántos son en total los juegos que estamos esperando entonces? 5 2 este año y 3 el año que viene y ya se nos quedaría un catálogo de 7 que no está mal para 2 años casi que llevaríamos el año que viene contando que el primero ha sido un poco raro ha sido la prueba ha sido el prototipo ha sido el prototipo total totalmente pero bueno estamos contentos la verdad estamos ahí haciendo un poquito de comunidad cacahuetera y bueno pues poquito a poco felicitarlos por atravesa y por apostar por juegos diferentes yo también lo creo sí 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 así que solo me queda por nuestra parte por la parte de mi peltopía desearos mucha suerte creo que también tenéis un buen ojo para los juegos que habéis tenido un poco de todo nos habéis presentado exclusivo para dos jugadores party para grupos más grandes roll and ride es que habéis hecho como dados el siguiente el espanta espanta y por cuidar de los bolsillos es que os estáis yendo lo más caro que habéis dicho 15 euros 15,95 es lo más caro que sería camping life o sea que pues os falta os falta un check en vuestra lista el solitario deberes pendientes todo llegará deberes pendientes efectivamente pues como digo muchísima suerte que este año de proto pues se queda un poco así de proto que todo lo demás ya vaya lanzado y como está diciendo Napiero reí mucho y eso en el chat causa duda efectivamente tenéis aquí el canal abierto ya lo sabéis para cualquier cosa que queráis presentar anunciar o lo que sea vuelvo a a enviar a la gente cuando este vídeo esté en youtube a la primera entrevista que es verdad que hay algún juego que nos habéis presentado hoy pues que también hablamos de él pero que sobre todo os conozco un poquito más a vosotros de forma personal de cómo surgió todo y de pues eso por qué estáis aquí y eso bienvenidos a mi pentopia no me canso de decirlo nunca todas las editoriales también que que venís a presentar vuestras vuestras cositas porque al final los canales nos nutrimos de eso nada y muchas gracias a vosotros vuelvo a recordar que tenemos una nominación ahí en el aire y que no se ha resuelto bueno a ver a ver a ver qué pasa no tenemos fechas todavía pero sí tenemos títulos así que pendientitos todos bueno y nada más hora y 20 de directo con 5 juegos con 5 presentaciones esperamos muchas más estoy segura que si hacemos una entrevista a principios del año que viene se han colado más juegos todavía en esa lista pública segurísima eso es que van bien las cosas seguro seguro serían buenas noticias la verdad sí y nada más a la gente del chat muchísimas gracias por acompañarnos como siempre hoy no hay post show vale que sabéis que en stream ya eres un poquito más complicado así que cortamos nuestro directo por aquí la gente que nos veáis en youtube pues os recomiendo que nos sigáis en redes para enteraros de todos los directos que hagamos con editoriales con juegos compartidas hablando con opiniones y nada más Vicky Vicky de nuevo bien y Rafa encantadísimo esperadme un minutito y me despido a vosotros y al resto nos vemos en próximos vídeos directos y feliz verano chao chicas chao chicas 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 y chicas CC por Antarctica Films Argentina